¡Atención, Doc Lovers! ¿Ya conoces la protección más completa para tu perrito? Llegó Atrevia, la tableta de sabor irresistible que lo protege contra pulgas, rapatas y ácaros hasta por tres meses. Pasa una sola tableta y disfruta con tu engreído sin preocupaciones a donde vayan, en el parque de paseo o de viaje. Atrevia es la protección que todos los perros merecen. Ya lo sabes, un verdadero Doc Lovers lo protege con Atrevia. ¡Gracias, Atrevia! Robert, el audio de Rodrigo, es querer ganar el cielo por amor, es querer perdir el miedo al dolor. Ángela Carrasco, la gran cantante Ángela Carrasco de 72 años estaba dando un concierto en San Diego y esto fue lo que ocurrió. ¡Mira! La cantante Dominicana Ángela Carrasco vivió un percance de salud el pasado fin de semana durante su presentación en concierto en San Diego, California. ¡Ay, pobre! Lo que la llevó a abandonar el escenario, generando preocupación entre sus admiradores. ¡Pero continuó, mira! Pensó que se le iba a pasar, se dijo que la cantante explicó que este incidente de salud fue causado por deshidratación y estrés, atribuyendo esto a su apretada agenda de trabajo. Además, Ángela Carrasco ha expresado su agradecimiento a todos los que mostraron preocupación al ver este video en las diferentes plataformas. ¡Guau! Bueno, el ser humano tiene que descansar, por más entregado al público que sea. Está su esposo y manager, que fue a atenderla, a ver qué es lo que estaba pasando. Y salió ahí del escenario, ¿la sacó? ¡Ay, pobre! No podía ni caminar. Mira cómo tuvo que retirarse del escenario. El volumen a tope, por favor. ¡Ay, pobre! Ahí está. ¡Ay, ojalá que no sea nada serio! No lo es, bueno, dice Ángela Carrasco, oye, pues nada, dice, susto sí, pero nada más. Acaba de llegar a Madrid y se encuentra bien. La verdad es que estoy en salud, el incidente de salud fue producto de una deshidratación y creo que el estrés es lo que ha alegado Ángela Carrasco. Estoy trabajando mucho, que eso es bueno, pero también hay que cuidarse. Así que ahí están las imágenes. Así fue entonces retirada Ángela Carrasco, lo que dejó preocupados a sus seguidores todo este fin de semana en donde estas noticias se viralizaban. Bueno, que se tome su descanso y que luego vuelva al escenario. Y ya está lista para continuar con su gira en Madrid totalmente recuperada. Sí, bueno, ya la estabilizaron, pues la vida sigue. Los doctores sabrán, ¿no? Ajá, ya ha sido dada de alta. Y vénganse por acá, olvídate rápidamente de las bolsas y ojeras con Next Crema de Ojos. Sí, rápidamente. Tiene un efecto súper instantáneo. Además, ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. Muy recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos. Next Crema de Ojos, pruébalo, lo vas a amar. Gracias, Next. Mientras eso pasa, oí Robert, oí estás, pero que no te tienes. ¡Robert! Ay, Robert. Bueno, tú sí es de sábado, creo, ¿no? Me he extrañado, Robert, me he extrañado. Bueno, ahora sí. Surra Banal, hablando de temas en el escenario, sufrió un accidente junto con toda su orquesta. Porque el escenario en el que se estaban presentando se vino abajo, mira. En el primer evento sufrimos un grave accidente. Ahorita nos encontramos en el hospital. De terror lo que le pasó a la ex cantante de Son Tentación, Surra Banal, y su orquesta mientras cumplían con un show. Un accidente que pudo tener consecuencias gravísimas, pero que gracias a Papá Lindo no pasó a más. ¡Ay, qué descuido! Sábado por la noche, Surra Banal y orquesta cumplían con sus labores. Su primer show era en el local Arte y Gala, en el distrito de San Juan del Urigancho. Jamás imaginarían que el panorama de lo que debió ser una fiesta iba a quedar así. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Este era un quinceañero donde habían sido contratados. Estas son imágenes del preciso momento en el que el escenario se cae. Músicos invitados que bailaban arriba y Surra Banal al piso. ¡El escenario se desplomó! En ese momento incluso podemos escuchar en el evento que también participaban niños. Este local ha sido denunciado en la comisaría de Zárate por el equipo de Subo y nosotros hemos podido acceder al acta de intervención policial. En el distrito de San Juan del Urigancho, siendo las 7.20 del día 21 de octubre, fuimos desplazados a la avenida Chimú 1061. Constituidos en el lugar, se pudo visualizar un local de eventos. Se encontró un escenario de material de metal desplomado, rajado, el mismo que al parecer había cedido por el peso de la orquesta de baile. Cabe mencionar que los cedidos fueron trasladados al hospital Hipólito Unanue, bravo chico, por una ambulancia a los bomberos. En esta misma acta indica que la organizadora de eventos desconoce el motivo por el cual el escenario se desplomó y existen tres personas que presentan politraumatismos y cortes en el cuerpo. Por este accidente, Sue Rabanal tuvo que cancelar todos sus shows. ¡Qué impotencia! Pero qué bueno que al menos no existe ninguna pérdida que lamentar. ¡La misma Sue igual ha pedido disculpas recontra asustada! En el primer evento sufrimos un grave accidente. Ahorita nos encontramos en el hospital evaluando y revisando a todos y cada uno de mis músicos que se vio perjudicado. Hemos sufrido golpes, hemos sufrido varias cosas, perdónenme, no tengo facilidad de palabra en estos momentos para poder expresarme más, pero a toda mi gente que me escribe para decirme que me veo hoy en los shows, lamento no poder encontrarme con ustedes. No es para menos si se han metido el susto de sus vidas. Felizmente no era más alto el escenario, sino créanme que la noticia iba a ser distinta. Pero así hay algunos locales inescrupulosos, que por llenarse los bolsillos se olvidan que todos somos seres humanos. Completa irresponsabilidad, negligencia, ¿no? ¿Cuántos filtros ha tenido que pasar esta consulta? ¿Empresa? Este escenario, ¿no? Para autorizar... A la que le quiten la licencia de funcionamiento. Que sea así, como dicen en la nota, verdaderamente esto ha terminado, como lo estás viendo, terrible, pero ha podido ser... Pudo ser peor. Ha podido tener consecuencias fatales, ¿no? Afortunadamente eso no ocurrió, pero eso no quiere decir que los responsables no tengan que pagar por tamaña negligencia que acabamos de ver. Nos vamos a separar cuatro minutos con veinte. Volvemos enseguida.